¿Y? ¿Hay noticias? No le gustarán mucho. Escúcheme bien. Heredé del linaje, ábrela en una robusta entereza. Tu pení está robando el banco de Inglaterra. El director del banco. Será mejor que me siente. No hay tiempo. Ese malnacido debe estar metido en la bóveda. Prefiero no saber cómo va a entrar ahí. Entiendo. Pero, ¿tiene idea de cómo podría hacerlo? El banco fue diseñado para custodiar el oro de Inglaterra. Es una fortaleza protegida bajo llave. Está el gerente del banco, el señor Osborne. Es el único que tiene acceso libre a la bóveda. Lo encontrará cerca de la entrada. Y, por supuesto, está el hombre que vigila constantemente la bóveda con el alcohol. Si lo ve a aparecer, la cerrará sin duda. El capitán de la guardia, Gus Haworth, conoce bien a tu pení. Seguro que está al tanto. Por favor, señor Fry, sea discreto. La única forma de inculpar a tu pení es atraparlo en el acto. No ponga en riesgo la misión sin alartes. Se trata del Banco de Inglaterra. Si tiene algún problema, estaré en el claustro. De incógnito. Chupen y no saldrá de esa bóveda. 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 De incógnito. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Eres como una mosca que no se manda ya! ¡Último! ¡Vuelve acá ahora mismo! ¡Colpelo todos a la vez! ¡Los rechones están peorados! ¡Ya estuvo bien! ¡Ya fue suficiente! ¡Acorrándelo! ¡Oye! ¡Quieto ahí! ¡¿Qué voy a hacer? ¡Mi cariño! ¡Muy apropiado para la tumba de Two Penny! ¡No! 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 ¡Deprisa! ¡Tendrán su parte como les prometí! ¡Seremos ricos! ¡Hazagámonos de él! ¡Maldito torpe! ¡Deprisa! ¡Deberíamos haber terminado ya! ¡Deprisa! ¡Tendrán su parte como les puede! ¡Maldito torpe! Disculpe señor, no volverás a hacerlo. ¡En la casa! ¡Has robado el último chelín de los ciudadanos de Londres! ¡Esos animales malgazan sus ahorros! ¡Nosotros somos los expertos en inversiones! ¡No habría ninguna construcción ni ninguna mejora si no fuera por nuestros sabios consejos a la hora de guiar! ¡No de crear su futuro! ¡Ellos son los primeros beneficiados! ¡Es su ciudad, no la tuya! ¡Sin nuestras inversiones, no habría ninguna ciudad! Para el viaje al inframundo. ¡No puede derrotarlos a todos! ¡Voy por tierra! ¡Deberíamos que saldrás con vida! ¡Me arrancaré los ojos! ¡Mantale con todas sus fuerzas! ¡Mantale con todas sus fuerzas! ¡Gracias! 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 ¿Necesitas ayuda? ¡Gracias! ¡No quieres catapache! ¡Oh, no! ¡Ah, hacías bien tu trabajo! ¿Quién crees que hizo esto? ¡Suscríbete! 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 ¡Te lo buscaste, jovencito! ¡Suscríbete! 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 El banco de Inglaterra está cerrado. Hasta nuevo aviso. La moneda da risa. La inflación por las nubes. ¡Tu penny asesinado brutalmente! Y el parlamento de brazos cruzados. Acabaremos con esa ley, señor. Me encargaré del bufón de Israely. Ya está todo listo, por mi honor. Su honor no significa nada aquí. ¿Cómo se atreve, señor? Los pobres de esta ciudad han sufrido bastante. Les concedí un aumento de sueldo a mis empleados para contrarrestar la inflación. ¿Qué? Provería a todo Londres si pudiera. Mientras usted se siente en su club haciendo bonitas promesas. Demasiado costosas para su honor. Pero la fortuna de su familia... ¿Cuánto me ofrecerían para evitar que sus antecedentes se publicaran en la prensa? Lo mismo que Israely ofrecería... Por su cabeza, yo supongo. Pero seamos generosos. ¿Por qué no debiéramos a una sola cosa? Cuando no podemos tenerlo todo. ¿Qué me dices, señor? ¿Debería ir a cobrar? ¡Vayamos al grano! ¡Los pasillos del parlamento deben abrirse! ¡De nuevo! ¿Entendido? Puede marcharse. Puede marchar más cuando ya no se va encargar. No se va a aprovechar. Luego, ponemos el č Brookstin ¡Va! Gracias por ver el video.